El día que te fuiste Fue culpa del destino haberte conocido Y cuando más te amaba Tu aliento se hizo humo, huyó por la ventana Matándome las ganas hasta de respirar Vivir de frente al sol Día tras día Mirar de frente al sol Sin parpadear Me prende al sol Las piedras del camino Lo incierto del destino Las dudas y fracasos No significa nada Levántate y aguanta No te lamentes más Agárra de los cuernos Al toro de la vida Y plántale la cara Tras la más negra noche La luz de la esperanza Hará que con el alba Un nuevo amor vendrá Vivir de frente al sol Día tras día Mirar de frente al sol Sin parpadear 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 De frente al sol De frente al sol De frente al sol